En todo el universo No hay un planeta más Que tenga un habitante Que tenga un millán Pues todo el universo Del hombre es vanidad Solo inventa teorías Que tuercen la verdad La verdad, gran verdad Solo en Cristo se encuentra Y la vida en el planeta Toda fue hecha por él Y Dios la instituyó En este gran planeta Le dio luz y alegría Con gran amor mi Dios La ciencia se congrega Y refuta a Jesús Dicen los entendidos Que no murió en la cruz Con pruebas fraudulentas Nos muestran que su vida La pasó en Cachemira Y ahí enterrado está Mera especulación Mera palabrería Pues su tumba está vacía Su cuerpo no está allí Que murió Cierto es Cierto es Pero ha resucitado Y un cuerpo glorificado Al cielo Ascendió ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.